Oh, 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 oh Queda mancha de sangre en la brea La calle no es tan fácil, no hay ley Lleva y caquillo de alma letales Aquí si falla no queda hombre Aquí todos jalan, 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 jalan En el barrio se mueven antes Jalan, 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 jalan Aquí todos alamos, no se chistea loco, no jugamos Y cuando me amenazan la vida te la quitamos Yo hago escarte en donde quiera que me meta Camino con del IBS y con un full veré veré En esta guerra no me voy a quitar Hasta que mi corazón deje de palpitar Mami, mami Por favor, ora por mí Que los enemigos me quieren ver morir Y este es día tras día Y pa' colmo me sigue la policía You get so bad, you get so bad, what, what, what you say What, what, what you say Desde crea la escena, Ñengo flow el parte de vena Con lírica bellaca bien cabrona de la nueva Tante la viva desde el cañón pa' fuera Y es que sigo Real G hasta el día en que me muera Le pongo el peine 100, al M16 This is VUG for life, y we puta all day What up John Jay, descargue el AK Y me entrañengo con el R. Paul le hace un loco Más inteligente, más hábil, más suelto, más loco Con mucha rapidez y a todito lo achoco Yo nunca me azoto y no me equivoco Yo fumo Mary Jane y pa'l carajo yo los voto Papo no fronteje que te tumbamo' el plante Que el de R. Paul de la cara no le quite el guante No creo que estos cuerpos mucha presión aguanten Pero como quiera siempre le picamo' alante Esto es un party de discoteca La gata la tenemos con jurega En mi combo en la disco no juega La noche ahora se puso buena La noche pa' rico Ando con mi combo a disco En un Lamborghini como si fuese rico Chico, yo soy el que activa a toda mami Con la paga y la prenda y vestido al money Parte el dembow Parte el dembow Yo soy el que activa a toda mami Subándole perreo Bate, 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 bate Dime si estas ready Bate, 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 bate Parte el dembow Dime si estas ready Bate, 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 bate Yo malianteo reultimo' mi barbarreo Dime si estas ready Pone el cash in my black Si te pones bruto yo lleva Fuck the cop, this is my spot K.O. River con DIY Muy peligroso, agua que era destrozo Con un flow aspectoso Sharo la sombra En que manaco de rico Demasiota que no Demasiota que no Dime si esta ready Sharo la monta de Dime si esta ready 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 Ellos se crecen La mayoria se enloquece Siente como el agua salga Pese y churro pa' tirar Para un hombre que el boy A por cura o se grita Ninguno se enloquece Saben la puerta del sepulcro Cuando sienten los impactos del serrucho Ya son muchos que escuchan Las voces que en mi casco escucho Y yo lo lucho Y lo escupo en un rap Mientras fumo Y me imagino una escena Yo marroneando Estoy sin pena No 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 CC por Antarctica Films Argentina